Hola, buenas tardes. Esta es como la segunda parte de la actividad que hemos hecho en la otra sala, no sé si habéis estado. Entonces, ahora tenemos a tres de las improvisadoras que han estado improvisando antes y vamos a hablar sobre revisar la tradición y la oralidad desde el feminismo. Primero las voy a presentar. Voy a empezar por Aurora. Aurora Bruyet es educadora social y cofundadora de Filosa Asociación en Menorca. Está en continua formación en estudios feministas y de género. Promueve talleres, cursos y glosats en la isla, que son como sesiones de glosa. Y experimenta también con la figura de la ponicana, que es la persona que pone los temas, como habéis podido ver antes. Y también es parte activa de espacios de militancia social y del tejido asociativo y cultural de Menorca. Luego tenemos a Alba María, que es filóloga, cantora, productora e improvisadora oral galega. Tiene formación musical en la especialidad de acordeón y también como compositora. Y trabaja en proyectos que mezclan la oralidad con la igualdad de género, el trabajo social o el patrimonio inmaterial. Y destacamos, entre otros, el proyecto Rega y Festa y la nueva Rega y Feminista. Y allí a mi derecha está Ushua Alverdi, que es escritora y bercholari. Escribe e improvisa en euskera. Es autora de novelas, de libros de relatos, ensayo y literatura infantil. Y varios de sus trabajos parten de ejercicios de escucha. Su ensayo con Traco de Starritic, que hemos mencionado antes, que está traducido como reverso al castellano por Miren Iliarte y como reverso al catalán. Y no sé qué lo ha traducido. Estilizazo. Estilizazo. Ah, Estilizazo. Publicado en Reykjavik Edicions y en Polen, creo. Este, el trabajo original en euskera, ganó el Premio Euskadi de Literatura en 2020. Y los otros libros de Ushua se pueden leer también en castellano, en catalán, en galego, en italiano y en inglés. Y ya, habiéndolas presentado rápidamente y brevemente, está en la biografía. Se está riendo por lo que he dicho al final, ¿no? Bueno, para empezar, os quería hacer una pregunta de contextualización un poco del debate. Hemos visto lo que son vuestras improvisaciones, pero quería pedir que presentarais un poco brevemente la glosa, la reifa y la virtualariza. Pues en qué consisten, qué tipo de actuaciones hacéis, porque eso ha sido algo un poco especial. El origen y la evolución de la modalidad, bueno, un poco lo que creéis que es significativo para que la gente lo conozca. Pues empiezo. Bueno, yo primero de todo decir que nací en Cataluña, me crié en Cataluña, hace 13 años que vivo en Menorca. Entonces, sí que voy a centrar más todas mis intervenciones en el territorio que habito, porque me considero glosaadora menorquina. Y voy a intentar hacer referencias también a Cataluña. Con todo esto decir que glosa es un término que se usa hoy día para englobar toda la improvisación oral cantada, tanto de las Islas Baleares como de Cataluña. En Mallorca hablaríamos de glosa mallorquina, en Menorca de glosa menorquina, y en Cataluña se habla de glosa o canción improvisada. En el caso de Menorca, cuando hablamos de glosa menorquina, estamos hablando básicamente de una composición que va de seis a nueve versos, que tiene una estructura de rima, siempre se juega con dos rimas. Siempre cantamos con la misma melodía, que se llama Purgueras, y se acompaña de una guitarra. Es en un tono menor, es en un tono lento, solemne, muy bonica. Os recomiendo que la escuchéis. Y cuando hablamos de glosa, sí que es verdad que la mayoría de manifestaciones son improvisadas, que hablaríamos de glusats, del fenómeno donde nos juntamos a improvisar, pero también podríamos hablar de glosas escritas o de glosas de caspansat, de caso pensado, que le decimos en Menorca, que serían las que previamente se piensan o se escriben, incluso se pueden recitar, memorizadas. Lo que sería un glusat, tenemos un protocolo bastante recto. Hablaríamos de la figura del sunado o sunadora, que es la persona que acompaña con la guitarra, con esta melodía de las purgueras, y normalmente la combinación es de tres personas improvisando. En función de la silla que ocupas, te toca jugar un rol u otro, más de abrir o de seguir o de cerrar, pero más o menos un glusat en Menorca hablaríamos de esto. Y es raro el glusat que no se nos pone la botella de gin, shurigué, que es el propio hecho en la isla, ahí delante también forma parte del protocolo. Normalmente, hoy día estamos improvisando mucho tanto en yocs, serían como los caseríos, las casas de campo, pues por fiestas o festividades del campo concretas, cuando se hacen matanzas de cerdo, cuando es San Juan, con festividades concretas sí que son glusats más privados o que se invita al vecindario de la zona. Estamos improvisando un montón en bares, en tabernas, y también a raíz de lo institucional, pues bueno, en escenarios varios. Últimamente también hay un grupo muy reducto que nos estamos sumando a todos los espacios de militancia social, pues sean concentraciones, manifestaciones en apoyo a las causas, pues también está empezando a sonar la glosa menorquina en estos espacios que hasta ahora era bastante impensable. Decir que la asociación que tenemos en Menorca se llama Soca da Motz. Hablamos de una treintena de personas, 25 o 30 activas actualmente en Menorca, de las cuales cinco somos mujeres. En Cataluña la asociación es Corda Carchofa, abarca más personas, creo que a nivel de identidades de género está bastante más compensado. Y bueno, como último decir que en el 2022 la glosa manurquina se declaró BICIM, Bien de Interés Cultural Inmaterial de Menorca, con lo cual, bueno, esperemos que sea también como un síntoma de la conservación y de la transformación, renovación de esta tradición. El tema de improvisación que yo represento es la regueifa, aunque hay muchos nombres para decirlo. La palabra regueifa viene del árabe rajif, que significa torta, torta de pan, y es básicamente tres cosas, un pan, un baile y un género de improvisación oral, que nació alrededor del siglo XVIII como rito vinculado a las bodas y al reparto del pan. Un pan de trigo muy preciado en ese momento, aunque tenemos vestigios en Galicia desde la Edad Media de géneros dialogados que mostraban por debajo una clarísima oralidad. Entonces, la regueifa es un género que nació como ritual de reparto del pan, en el que había unos regueiros de fora, unos improvisadores de fuera, que no habían sido invitados a la boda, que se enfrentaban a través de cuartetas de ocho sílabas con rima en los versos pares, muy rápido, contra los de dentro, que habían sido invitados para poder llevar el trozo más grande de pan, y poder tener la honra de cortar el pan. Este género, las bodas en las casas, que era el momento natural de la regueifa, se acabaron a principios del siglo XX, a mediados ya estaba completamente finiquitado, pero el género sobrevivió gracias a que, como cualquier género tradicional, a su transformación se transformó en un espectáculo. Primero se empezó a cantar ya sin el pan en las tabernas, espacios de socialización masculina, después se pasó a pequeños escenarios en el exterior de esas tabernas, que se llamaban camarins, y después de esos escenarios se pasó a cantar en los descansos de las orquestas. En los años 90 se empezó también a cantar en otros contextos, ya había solo dos improvisadores, y es importante que estoy hablando en masculino de forma intencionada, solo dos improvisadores cantando, y empezamos a abrir más lugares. Empezamos a cantar en actuaciones ya únicamente de regueifa, empezamos a presentar actos improvisando y a acaparar muchos más contextos ya como espectáculo. En Galicia hay otros géneros, como el brindo, que viene en alemán, que significa yo te lo ofrezco, es un género de la montaña, la regueifa es de la costa, y es mucho menos bélico, digamos, mucho menos enfrentativo, no es como decirlo. Y ahí está. Hoy en día, pues, gracias a su transformación, conseguimos mantenerla. Bueno, pues la bercholariza es otra de las muchas modalidades de improvisación oral del mundo, y es una disciplina artística muy arraigada en Euskal Herria. Tenemos una asociación de amigos del bercholarismo desde el 1987, y voy a decir algunos números. Bueno, esta asociación se encarga de proteger, de promover, de investigar, de transmitir la bercholariza. 53 profesores y profesoras itinerantes se dedican a ir de escuela en escuela para dar clases de bercholariza, y más de 29.000 alumnos y alumnas reciben clases de bercholariza. Tenemos unos grupos que llamamos Bercho Escola, que serían escuelas de verso, pero normalmente no son unas escuelas formales con una profesora o un profesor, sino puede ser, pero también grupos de amigas, amigos, grupos de bercholaris aficionados, amateurs, incluso profesionales, que nos juntamos para cantar, para practicar, y en 105 pueblos existen esas escuelas de berchos muy identificables en donde las niñas, niños, jóvenes, adultos se juntan para improvisar. Y tienen 1.800 participantes hoy en día. Al cabo de un año, el año pasado, por ejemplo, en el 2022, se hicieron 1.069 actuaciones de bercholariza en Euskal Herria. Y, bueno, esta tradición es una tradición muy antigua que ha ido transformándose, tomando formas diversas a lo largo del tiempo. La primera noticia que tenemos de las mujeres improvisadoras es por una prohibición. Sabemos que existen porque les prohibieron cantar en el fuero de Vizcaya de 1452 a las profazadoras, que se llamaban entonces, por desvergonzadas y revolvedoras de vecindades. Luego tenemos noticias y recortes de periódicos de finales del siglo XIX donde ya se dice que el sexo débil empieza a tomar de la delantera al sexo masculino que hasta entonces había habitado en las plazas. Y, por ejemplo, tenemos noticia de María Luisa Ardocio Echevarrí, que era una mujer de Iparralde, del norte de Euskal Herria, que ganó dos veces los Juegos Florales. Era hija de madre soltera, madre ella de trece hijas e hijos, casada con un marinero cuando ya tenía cuatro hijos. Entonces, esta imagen cuestiona la idea que tenemos de nuestras antecesoras, porque a nosotras se nos transmitió la historia de que éramos como la primera o segunda generación de mujeres improvisadoras en Euskal Herria. Y, bueno, estamos haciendo un trabajo de la arqueología feminista para desmentir esto. Ha habido muchas mujeres que han cantado en el ámbito privado, pero ha habido mujeres que siempre han cantado también en el ámbito público, pero no nos ha llegado ningún verso suyo. Una memoria borrada y una memoria equivocada también. Recordamos mal y poco. Bueno, tipos de actuaciones. Actuamos en escenarios con temas, actuaciones de tema libre, actuaciones con música, actuaciones literarias, actuaciones... Tenemos actuaciones bollo, tenemos actuaciones de balcón a balcón. Bueno, estoy mezclando un poco sitios, intenciones y todo. Es que le tengo aquí... Quiero decir muchas cosas. Entonces, bueno, cantamos en contextos rurales y contextos urbanos. Hay actuaciones infantiles y cantamos en teatros, plazas, calles, manifestaciones, gaspeches o centros sociales, casas de culturas, hidrerías... Bueno, hay mucha diversidad. Respecto a las características o requisitos de lo que hacemos, pues tenemos... Bueno, tiene tres requisitos, diríamos, la rima, que es consonante y rimamos los versos pares. La métrica, tenemos métricas diferentes y estrofas de, digamos, más cortas y más anchas, o sea, más cortas y más largas, más estrechas y más anchas, con más sílabas o menos y miles de melodías catalogadas de las cuales utilizamos cientos de líneas, ¿no? Respecto a los temas y ejercicios, pues hay ejercicios diversos y cantamos sobre toda clase de temas, temas abstractos, concretos, temas de ficción, a veces encarnamos roles, a veces damos nuestra opinión, estamos cantando desde nuestro cuerpo, otras veces encarnamos a otra persona, tenemos ejercicios por parejas, ejercicios grupales, ejercicios en solitario y, bueno, hay una cosa bastante conocida, por lo menos allí, que es que las competiciones tienen mucho peso, tenemos competiciones provinciales de Vizcaya, Alaba, Ipuzcoa, Navarra y Parralde, las tres provincias del norte, bueno, para nosotros, nuestro país tiene siete provincias, digamos que cuatro en España y tres en Francia, entonces se hacen estas improvisaciones que son clasificatorias para la competición nacional que se celebra cada cuatro años y en la final de esa competición pues se reúnen alrededor de 14.000 personas para escuchar durante ocho horas a personas que improvisan sin ningún otro accesorio ni solamente con su cuerpo y la palabra y, bueno, voy a dejarlo aquí porque si no me voy a estender de la ciudad. Bueno, yo lo habéis comentado un poco en la intervención, voy a juntar dos preguntas que creo que la primera puede servir para contextualizar pero luego si queréis solo agrarle una también está bien. La primera sería ¿cuál fue vuestro primer contacto con la improvisación oral? ¿o cómo llegasteis ahí? Y luego tirando un poco del título que le habéis puesto o que le pusiste a la otra al ¿cómo se dice? Manaldía. Actuación. A la actuación. Gracias. A la actuación esta boca es mía llegó un momento en el que estéis improvisando y decís esta boca es mía y tendréis la necesidad como de empezar a trabajar eso también desde los feminismos y entonces ¿cómo llega este momento? ¿Cómo llegáis a la improvisación y después qué pasa cuando veis que no cabéis ahí o ese traje no sirve tan bien como a los compañeros? Bueno, yo conozco la glosa en Cataluña sí que hay una realidad diferencial de Menorca y es que en Cataluña sí que hubo una pérdida en esa transmisión generacional con lo cual hay un margen de tiempo en que la glosa o la canción improvisada se pierde el fenómeno ha sido de recuperar y con esa recuperación hay una reinterpretación y esa reinterpretación se da desde un sector social muy concreto ¿no? Estaríamos hablando obviamente con todos los matices tampoco quiero poner a todos los glosados y glosadoras de Cataluña en un mismo cajón pero sí que hablaríamos de un perfil de personas marcadamente de izquierdas que muchas se dedican a la docencia y sí que se conecta mucho con el pasárselo bien con lo festivo con las sobremesas con las cafetas que hay en los centros sociales en los ateneos ¿no? Yo conozco la glosa desde ahí en concreto un día después de una cafeta bueno de una actividad en el FSA en el centro social donde bueno veo que hay gente como 40 personas comunicándose cantando de una manera rimada y pensé yo quiero aprender a hacer eso porque me parecía súper divertido y bueno como muy potente con todo eso me fui a vivir a Menorca y sí que es verdad que aquí hay un hay un choque muy bestia porque el hecho diferencial es que en Menorca no se perdió esta tradición con lo cual hay una conservación bastante interesante pero que a mi parecer es una conservación de doble cara porque sí que se conservan maneras de cantar se conserva un imaginario un vocabulario una capacidad semántica increíble y muy interesante pero también se mantienen unos valores unas miradas unos roles que si bueno que si lo miramos un poco desde las perspectivas feministas pues aquí la verdad la sensación es de no encajar de no estar entrando ahí dentro que bueno que lo hemos hablado un montón y tengo la sensación como que me repito pero bueno sí de que haya un traje de una talla y de unas medidas muy concretas que obviamente se asemeja a unos cuerpos masculinos a unos intereses masculinos a unos objetivos ¿no? muy masculinizados y que bueno y que desde ciertos imaginarios o ciertos valores ciertas posturas políticas cuesta entrar en ese traje o cuesta que te dejen entrar en ese traje ¿no? Entonces bueno sí que es verdad que yo igual los feminismos los vivía como algo muy separado de lo que era la improvisación oral y sí que creo que llegar a Menorca igual no es que en Cataluña no el patriarcado obviamente atraviesa la glosa pero como también habíamos dicho antes y como dijo la compañera Mireia en Cataluña igual estamos en un tiempo como de violencias simpáticas ¿no? que no dejan de ser violencias pero igual quedan más sutiles o son más más difíciles de percibir en cambio bueno yo en Menorca lo viví todo muy explícito y ahí fue cuando dije bueno pues de alguna manera ¿no? como creo que los feminismos estaría guay que empezaran como a cuestionarse ciertas cosas y también a proponer ¿no? ciertas ciertas cosas y creo que desde el principio de llegar a Menorca tuve la necesidad de poner reflexiones y de poner discursos feministas encima de la mesa de la glosa en mi caso empecé en contacto con la regencia con la Universidad Moral de Galicia cuando tenía 14 años en el instituto en 2009 pues estaba en el segundo de la ESO y vinieron a nuestro centro educativo dos improvisadores de parte a través de la asociación oral que se había creado en 1997 para promover la improvisación oral recuperar e intentar alzar un poco un género que estaba como en un momento bajo la realiza experimentó como en muchos momentos bajos y altos en ese momento estaba considerada un género de viejos y de hombres aunque como ya sabemos pues sí así en general ya lo digas y pues como ya sabemos pues hubo mujeres en el siglo XIX tenemos a leer un largo detalle que le decía pues bueno una mujer de la que se recuerdan coplas enteras que ha improvisado y los hombres y las mujeres de ese lugar que están en el ayuntamiento perdón de Ponteceso en el noroeste de Galicia pues recuerdan coplas enteras de cosas que les decía super bestias a sus contrincantes hombres era una mujer que no estaba no estaba casada no sé qué las reglas generales de lo que una mujer en el siglo XIX debería hacer se dedicaba a ir con una especie de bar ambulante por las fiestas algunas veces recogía era jornalera jornalera se dice sí del trigo y recogía así cosas y le decía cosas tipo a ver lo recuse una copla aquí porque es muy importante para nosotras esta mujer la descubrimos después entonces fue como wow fue una feira de agolada deía volta por añones con esta cinta do meu pelo e eche de ataros collones bien entonces teniendo esto de base cuando tenía 14 años 2009 no sabía que existían estas mujeres y nuestro modelo eran dos hombres blancos heterosexuales occidentales que venían a tocar también con panereta y zanfona un instrumento tradicional y a enseñarnos la regueiza había un certamen escolar y entonces íbamos varios institutos y allí cantábamos y ahí me di cuenta de que me gustaba mucho la poesía de que me gustaba mucho la música y que me gustaba también toda la cultura en galego en ese momento cambié de hablar castellano en mi día a día a hablar galego en mi día a día cuando llegué empecé a como a destacar en ese ámbito los talleres es muy importante que se sepa que no se hacían para sacar regueyfeiras o regueyfeiros nuevos sino para dar a conocer la regueiza pero en ese momento pues a mí me gustaba y me habían invitado a algunos bares a una cosa pequeñita siempre había mucho paternalismo porque era muy joven y porque era una chica pero tampoco me daba mucho cuenta cuando llegué a la universidad empecé a estar en contacto con la música popular y a hacer conciertos y esto es muy importante cotizando para mi jubilación con 18 años por improvisar eso fue una cosa que se repitió y que tuve que reivindicar en determinados momentos de mi vida pues laboral por improvisar pues que algunas personas pues no pues no lo veían lo de cotizar ya bueno entonces entonces cuando llegué a Santiago a estudiar filología galega es muy tópico esto pero estudié galego podía haber estudiado medicina sería como una improvisadora médica bueno entonces llegué y empecé a entrar en contacto todo con músicos acompañantes hombres hice carrera musical más allá de la improvisación y me empecé a dar cuenta de las dinámicas que había intenté cambiarlas antes de eso dos años antes había conocido a Sara Marchena compañera mía de instituto a la otra única persona de todo el instituto que hablaba galego eso fue muy importante porque ahí tenemos éramos dos y podíamos improvisar entonces improvisábamos en los recreos y conocimos a Alicia que es otra amiga que está aquí hoy también y bueno que conseguimos tener un grupo de iguales que improvisas que es enfermera es una enfermera que improvisa muy importante también no es filóloga ahora sí ahora sí la verdad es que sí entonces Sara y yo nos formamos juntas estudiamos juntas galego y entramos en contacto con los feminismos también juntas a partir de eso pues intentamos unir fuerzas y ya bueno hay otras otras preguntas que ya avanzaremos más pero este es el resumen pues en mi caso el primer contacto que tuve con la bercholadita fue a través de mi padre él cada noche nos cantaba versos tradicionales escritos en otras épocas y desde unas épocas cuando el verso tenía una función informativa se escribían las cosas que pasaban en los pueblos para que la gente supiese esas protestas esos acontecimientos que habían sucedido entonces a través de las canciones que yo todavía no sabía que eran versos de mi padre pues yo conocí la caza de la última ballena del Cantábrico la construcción del ferrocarril del norte versos nostálgicos de gente que había migrado a las Américas en época de hambruna versos reivindicativos de la época del franquismo que denunciaban prohibiciones torturas represión versos de un ciego azul azarillo bueno todos esos versos que casi todas sabemos de memoria y luego mi contacto con la virtual fue a través de la escritura yo desde muy pequeña he tenido la pasión por la escritura y al igual que mucha gente escribe diarios pues yo escribía en verso lo que si me enfadaba con mis padres pues escribía unos versos los tengo guardados les contaba en verso porque me había enfadado o si me enamoraba pues escribía versos o si no estaba de acuerdo me ayudaban a pensar a digerir mis emociones y lo hacía pero no improvisaba luego en la escuela tuve una profesora que se llamaba Paque que es que Daniel y yo somos el mismo pueblo y nos daba un taller de bercholariza y también me gustaba mucho oír y ahí pues empecé a darme cuenta de que sabía un montón de melodías tradicionales de bercholariza que para mí eran canciones y me di cuenta de ostras esto es lo que hacía mi padre cada noche cuando era pequeña luego a través de la televisión lo he dicho antes tenemos un programa televisivo de bercholariza que emite cada domingo no sé ya cuántos años será veintipico treinta no sé cada domingo una hora de bercholariza en la tele entonces yo me quedaba desde muy pequeña embobada mirando y escuchando a los bercholariz viejos hombres casi todos pero no todos y me quedaba pues atrapada ahí y luego ya en el momento en que yo me pongo a improvisar es en la universidad antes hice como unas incursiones breves en escuelas de bercho pero bueno decían a ver quien quiera improvisar uno que se levante le ponemos un tema yo nunca me levantaba pero empecé a improvisar por escrito esto es yo escribía versos a tiempo real digamos pero no pero no me atrevía a salir y luego ya en la universidad había un compañero que iba a la escuela de bercholariza de santucho y le dije voy contigo y empecé a improvisar y desde ahí pues improviso y ahí sí que fue la bercholariza unida a la juerga la parranda al grupo de amistades sexo drogas y rock and roll empezábamos las juergas pidiendo los tragos en verso hablábamos en verso y nos despedíamos en verso fue una época bastante así y bueno cuando empecé a actuar en lo público yo siempre me he considerado desde niña decía que era feminista porque en mi casa la manera normal de ser mi madre mi tía son feministas y yo decía soy feminista pero también bueno pues nos vendieron la falacia de la igualdad y yo creo que hasta que empecé a cantar en público no me daba cuenta cómo me atravesaba a mí el sistema de género pero de repente me daba cuenta de que yo me convertía en tema yo o mi ropa o mi apariencia o mi voz y entonces me daba cuenta que eso no me dejaba ni pensar ni cantar sobre otros temas en las primeras actuaciones como me gustaba tanto improvisar incluso me divertía yo les contestaba a los hombres y me divertía pero ya en la actuación doscientos te das cuenta de que ostras es que no me estáis dejando cantar el mundo estoy todo el rato respondiendo a la imagen que estáis haciendo de mí o corrigiéndolo o lo que fuera entonces la primera vez que yo recuerdo escuchar unas experiencias una vivencia de Bercholari con un marco teórico un esbozo digamos de marco teórico ¿no? feminista fue en el 2005 que Mayanel Lujambio nuestra campeona tres veces dio una una conferencia una charla en Orereta y ella contaba su experiencia y lo analizaba y lo unía a un marco teórico que empezaba a vislumbrar ¿no? y de repente fue como aclaro o sea es esto ¿no? y ahí ya empecé a leer a informarme más en el 2009 una compañera Inoa Grasaldegui y yo por encargo de una compañera nuestra que trabajaba en temas de igualdad y nos pidió que hiciéramos una actuación feminista creamos la actuación feminista es la casualidad que significa no es casualidad donde la intención era que las mujeres cantásemos juntas nos conociésemos artísticamente y indagásemos en temas feministas y en el humor que no compartíamos hasta ese entonces porque éramos siempre la única la mujer de la actuación entonces desde el 2009 seguimos con estas actuaciones han hecho cientos de actuaciones de esta casualidad y encantado decenas de vercholaris mujeres de todo tipo en estas actuaciones en 2010 empezamos a dar ponencias y talleres sobre vercholariza y feminismo ahí no hay yo y luego en 2014 la asociación organizó el día del verso que se organiza cada año alrededor de temas de género y ese día improvisamos 49 mujeres en Donosti en diferentes formatos algunas en el escenario algunas en bares pero fue un día yo creo que fue el primer día que tantas mujeres improvisaban desde a partir de ahí se han organizado encuentros de mujeres del mundo de la vercholariza tanto desde la asociación como ha habido fuera de la asociación también se han organizado días de encuentro y tal se creó una escuela de empoderamiento para mujeres vercholaris que todavía hoy en día está así de vigente se hacen competiciones alternativas como la señora Chapelqueta que bueno se le llama competición pero es un poco también darle la vuelta a las competiciones y hacerlo desde un eje transfeminista y probar nuevas cosas y crear espacios para más gente para más cuerpos y bueno ha sido un poco el camino somos muchísimas y es muy difícil creo que cada una los picaría desde un margen diferente pero ese ha sido un poco nos queda poco tiempo ¿os sorpresa? entonces os voy a proponer las dos preguntas que tenía y elegís la que queráis una era un poco después de ese momento en el que tú lo has contado un poco más pero después de ese momento en el que os dais cuenta que ese traje no serve qué iniciativas se han creado como veis se ha empezado a tejer y tal que me parece importante también hablar de eso porque si no siempre hacemos como el repaso histórico pero luego hoy en día hay cosas entonces también me parece importante visibilizar eso y luego necesitaba decir que evidentemente cuando se canta Bercho en Euskal Herria o cuando se hace en Galicia es una situación de de filosía lingüística que es algo que allí está muy presente pero como estamos en Cuenca y no sé de dónde venís la gente que estáis aquí pues hasta qué punto lo conocéis y creo que eso también afecta mucho a la renovación de la tradición etc y entonces sí que quería por lo menos mencionarlo y luego ahora lo que prefiráis o sea me gustaría que hablaréis de las dos cosas pero no es posible y también me gustaría que hubiera un momento por si alguien quiere hacer una pregunta aunque luego también nos vemos por aquí si queréis pero eso os lanzo me agarro a la primera bueno sí que es verdad que estamos en un momento muy inicial de articulación feminista dentro del mundo de la glosa y ahora sí que hablo a nivel de países catalanes porque es como nos estamos articulando y bueno sí que es verdad que a nivel de Menorca cosas concretas que yo haya podido proponer pues han sido igual cursos de iniciación en ese intento de unir dos mundos que parece que no se tocan y no se rozan que son los movimientos sociales feministas y son los mundos tradicionales y folclóricos entonces siempre me he sentido como en ese punto medio o parte de esos dos mundos pero nunca integrados entonces sí que bueno me fui más a los espacios de militancia social feminista y bueno intenté no intenté digamos para adelante pues un curso de iniciación un curso obviamente pues no mixto entendiendo que los espacios no mixtos pues nos permiten también accionarnos y relacionarnos desde sitios donde en espacios mixtos pues suele ser bastante complicado bueno también es verdad que hemos quedado las glusadoras de Menorca pues en intentos de pensarnos desde cuerpos de mujeres ocupando espacios públicos y tradicional históricamente articulados pues por hombres sí que se han tirado para adelante glusats no mixtos lo cual también es muy curioso porque un glusat donde puede haber tres hombres es un glusat los glusats que hemos estado tres mujeres obviamente aposta porque de una manera natural nunca va a pasar pues son glusats de mujeres ¿no? como bueno estamos aquí sí que es verdad que desde el punicanismo desde ese rol de pensar temas proponer temas a las glusadoras pues ya que yo lo entiendo también como un ejercicio de manipulación o de inducción de los discursos pues yo aquí dije ¡uh! yo me voy a hacer punicana y voy a empezar a poner encima de la mesa pues cosas que de esa manera natural pues no salen o no saldrían bueno eso más a nivel individual y después como os decía a nivel colectivo coincidiendo un poco con la publicación al castellano de Reverso de Uxue coincidió pues el engranaje de Ñámaras que es el nombre del grupo de glusadoras a nivel de países catalanes que desde hace un año desde el 2022 pues bueno nos hemos empezado a juntar bueno más que nada para pensarnos ¿no? de qué manera nos atraviesa pues nuestra experiencia en estos mundos no son cosas que no viniéramos pensando pero sí que lo pensábamos muy a nivel de relaciones individuales ¿no? de pues llamo a la colega y le cuento y podemos como sí ver que esto que no que nos gustaría transformarlo que no nos sentimos cómodas pero es verdad que lo hacíamos con la voz dudosa con la voz temblando y pensando que era algo muy personal nuestro que nos estaba pasando a nosotros ¿no? y sí que es verdad que a través del libro que me parece un ejercicio de poner nombres muy concretos a las cosas nos ayudó a de una manera colectiva poder poner estos nombres y despersonalizar estas experiencias ¿no? y traerlas a lo político y a lo colectivo y bueno creo que hemos hecho cinco o seis encuentros a nivel de ñámaras en el último también hicimos la primera muestra de glosa no mixta en Cataluña que esto no había pasado nunca y bueno y un poco las experiencias concretas o las estrategias que estamos teniendo es esta sobre todo estar juntas porque desde lo natural pues siempre están los hombres y una mujer entonces es como bueno pues vamos a cambiar el paradigma vamos a juntarnos vamos a pensarnos vamos a compartirnos vamos a cantarnos y creo que esa es la estrategia en el caso de Galicia desde la asociación oral que fue la es la asociación que existe de la improvisación en principio de siglo XXI sacaron a la luz una página web en esa página web había un recuento de siete personas que improvisaban y en el título ponía los improvisadores o los religiosos ¿cuáles hay? en Galicia en todo el país cuando sacaron estos siete nombres en otras ya estábamos improvisando éramos jóvenes pero ya estábamos digamos empezando pensando todo esto y necesitando otras redes de ayuda vimos la luz a través del proyecto Regueifesta y el certamen en Regueifate un proyecto sacado a la luz por dos profesores de enseñanza media del instituto que en el año 2015 lo que había sido pues deciden que la Regueifa es una metodología inmensa para poder expandir pues la normalización de la lengua gallega que en ese momento empezaba a decaer por debajo de la mitad de porcentaje de hablantes en todos los contextos de hablantes como decir activos de promover los valores de género de igualdad de antigordofobia de antihemofobia en toda la escuela a partir de este grupo y de este proyecto y amparados por un montón de alumnado de estos dos profesores se ve la luz el primero y segundo encuentro de mulleres repentistas de mujeres improvisadoras de Galicia allí tenemos taller un taller de reguezo feminista el primero que dimos a lo mejor y tenemos una asamblea la primera asamblea es un espacio no mixto también en ese momento y damos a hacemos como un manifiesto en verso en el que decimos nosotros también somos improvisadoras fuera los siete samuráis se le llama y entonces allí hay un poco de revuelo pero se crea un grupo que dimos en llamar la nova regueiza feminista nova por nueva no por joven porque somos mujeres de todas las edades que no estamos tan organizadas a lo mejor como desearíamos pero que nos llamamos que nos apoyamos que estamos en contacto que nos encontramos para improvisar de una forma quizás no muy ordenada en Galicia aún no estamos en un paso demasiado ordenado ni siquiera las actuaciones en Galicia se articulan de esta forma llaman a una sola persona y le dicen busca con quien improvisar nosotros buscamos siempre a compañeras la verdad después ahora en 2023 hemos creado un grupo que se llama RQR recuncho de regueiza rabuda rabuda ¿sabéis la traducción? es como eso algo así sí exacto es que no sabía muy bien terca terca es una buena traducción muy bien esa traducción y a través de ese rincón hemos agrupado una propuesta pedagógica de talleres que son un poco diferentes a los que nos han dado a nosotras que incluyen respuesta a violencias a través de la copla distintas violencias somos personas pues algunas o sea de todos los géneros de todas las normativas o sea de todas las las orientaciones muy diversas que queremos hacer otros talleres empezamos a hacer talleres para personas de tres a seis años de años perdón es que de tres a seis años que aún no saben escribir y que tienen como primera lengua el castellano muy importante para la normalización empezamos a hacer talleres transfeministas empezamos a hacer talleres antihomofóbicos de todo para conseguir expandir otra forma de enseñar la improvisación y ahí estamos pues bueno igual quisiera mencionar dos momentos importantes dentro de la historia moderna digamos el primero antes he mencionado las escuelas de Bercho entonces los años 90 fueron muy importantes porque fue como la primera transformación y una decisión de qué vía tomar por parte de la asociación en ese momento Xavier Amorisa que es uno de nuestros referentes que es uno de nuestros referentes importantes lanza la idea de que Simón de Boguar el Bercholari y la Bercholari no nace se hace entonces se puede aprender todo el mundo lo puede aprender entonces empiezan a crear un montón de escuelas de bercholarismo un montón de niños niñas jóvenes empiezan a aprenderlo y jóvenes de contextos urbanos también empiezan a a improvisar mujeres empiezan a improvisar diferentes estéticas ideologías bueno se van incluyendo y el verso se une al movimiento juvenil de aquel momento también a la reivindicación el verso entra en los gasteches en los centros en los centros sociales se une al punk al rock y esto da como una nueva vida a la Bercholariza hoy en día en el último análisis sociológico se define a la Bercholariza como movimiento social y se dice que todos los movimientos sociales nacen crecen y mueren y pueden tener una segunda vida si saben renacer y tomar una una vía que pueda abrir otra época para ese movimiento social entonces los 90 fue el primer digamos recientemente el primer plan renove y luego ahora estamos en el segundo que es pues esta revolución transfeminista que cuestiona temas modos de estar modos de hacer modos de relacionarse entonces hay un montón de iniciativas y mucha gente que está trabajando y que ha trabajado porque también se han invisibilizado muchas acciones del pasado que ha hecho mucha gente para conseguir una virtual más incluyente y para que cada vez más cuerpos quepan y cada vez más voces quepan en la virtual entonces para terminar igual puedo leer los mecanismos que desgranamos en reverso este ejercicio fue un intento de comprender lo que nos pasa en lo público lo que nos pasa con la voz pública no solo a las virtual y a las improvisadoras creo que es un trabajo que se puede extrapolar a cualquier otro ámbito y bueno mi trabajo fue entrevistar a 15 virtual leídas como mujeres y junto con ellas leer su experiencia y cruzarla con las teorías feministas que otras personas de otros ámbitos sobre todo de la literatura y del arte habían pensado antes que nosotras porque pensamos que lo que han pensado otras sirve para nosotras y también que algo tan particular como la virtual puede servir para entender una opresión que atraviesa el mundo porque muchas veces se piensa que desde los márgenes solo se pueden explicar los márgenes y nosotros pensamos que desde los márgenes se puede explicar también el centro y no solo al revés entonces desgranamos y identificamos y nombramos 22 mecanismos de opresión que voy a leer así de de carrerilla que serían interiorizar el error una voz defectuosa tú no eres como las demás definiciones opresoras falsa categorización demasiado fea demasiado guapa el síndrome de la impostora autoexigencia destructiva infantilización paternalismo y apadrenamiento desexualización y descorporización hipersexualización y heteronorma la imposición de la mirada masculina agresiones sexistas ofensas acoso violencia naturalizar la violencia la competencia exclusión invisibilidad y fratría las complementarias protagonismo y éxito bajo castigo humor oprimido infravaloración brecha salarial construirse por reacción desautorización la conflictiva identidad de mujer identidad feminista como fuerza y como cuestionamiento desde el exterior y terminábamos con un capítulo que se llamaba las invitadas versus una fiesta propia porque queríamos remarcar que a nosotras nos han acogido bien dentro de la bercholarice y creo que es algo compartido la gente que ya improvisaba se alegró de que jóvenes participaran de esa tradición pero la fiesta ya estaba configurada y cuando tú eres invitada a una fiesta no criticas pues el decorado no eruptas no sonríes y das las gracias y entonces creemos que ha llegado el momento para renombrar nuestra pasión nuestro oficio y también podemos decirlo con nuestras palabras y decir esta boca es mía esta boca es nuestra porque esto lo hacemos pues entre todas bueno pensaba que no pero gracias hay tiempo para las preguntas si alguien quiere hacer una pregunta o dos una y esta ahí la pregunta es habéis hablado como estos referentes de pensar no tenemos referentes pero que luego de repente aparecen y entonces mi pregunta era cómo se registran si se registran los versos o sea a nivel histórico también contemporáneo y cómo trabajáis esa arqueología feminista que habéis hecho como algún apunte pero bueno si podéis profundizar más cada una aunque sea brevemente que sé que es un menor corto pero a ver hoy en día casi todo lo que se canta se registra en Euskal Herria bueno no todo porque hay un montón de actuaciones informales pero hay un equipo de comunicación y de grabación se graban las actuaciones hay un centro de documentación muy grande que reúne versos históricos también modernos los cataloga cualquiera puede ir a informarse puede pedir grabaciones según temas según épocas hay una organización bastante potente alrededor de esto luego la arqueología feminista pues es difícil porque nunca sabes qué hilo te va a llevar a una voz nueva pero han ido apareciendo muchas veces pues por iniciativa popular de un pueblo pequeño de repente pues había una mujer y de repente empiezan a investigar y sale hay registros de las campeonas y campeones de los juegos florales es muy difícil acceder a los versos cantados hace 150 años pero sí que vamos como ampliando la imagen por ejemplo no he mencionado a José Pantoni Arambarri y Xempelar otra improvisadora de finales del siglo XIX principios del XX y por ejemplo ella era trabajadora en una fábrica no se correspondía con la historia que nos habían contado que solo se improvisaba en el ámbito rural también se improvisaba en el ámbito industrial y ella tiene unos versos que hemos rescatado que son unos versos de protesta alcajista de la fábrica de la fábrica donde protestaba pues con sus actuaciones entonces era también una acción reivindicativa proletaria de ese momento es un trabajo colectivo y según los intereses pues algunas dan charlas otras han hecho su tesis sobre estos temas otras están más cantando otras transmitiendo y es un poco y luego está la asociación que un poco va reuniendo pero no hay un método que digas bueno haces tocas esta tecla y aparecen mujeres no pero bueno no sé no sé en el caso de nuestra cultura todo el conocimiento popular vinculado a la investigación se ha hecho a través de lo que se llaman recoyas recogidas entonces nuestra tradición a nivel de ejecución musical y transformación en en otros en otros espectáculos se ha hecho a través de personas profesionales o no endomusicólogas o no yendo a casas a preguntar canciones ya memorizadas dentro de esas canciones se sabe que las coplas más afortunadas eran las que quedaban esos son los primeros vestigios que tenemos de de cierta improvisación también a través de voces de hombres mediatizadas voces de mujeres mediatizadas a través de los hombres hemos recuperado coplas enteras lo que nos hemos contado de mujeres pues desde el siglo XIX que que habían quedado en el imaginario colectivo eran nombres muy concretos después también hemos sabido a través de pues grandes hombres endomusicólogos y antropólogos Carmen Luis Antrosana o Alan Lomas pues de ciertos ciertos ciertas dinámicas que se daban en ese contexto tradicional de las bodas pues las cocineras de las bodas algunas veces salían y cantaban alguna copla y después también pequeños nombres de mujeres a las que se les consideraba poetas menores que escribían y que nos damos cuenta de que de que también improvisaban la primera grabación que tenemos de una mujer improvisando es de 1975 y el contexto es en la cocina de una casa contra uno de los o con uno de los grandes el que se consideró el padre de la Rebeiza el blanco de Muño Seco y el contexto era una cocina la cocina de una casa es muy muy evidente se llamaba Josefa de Vigo digo porque es importante también que sepan sus nombres después a nivel actual estamos en un momento pues aún muy primigenio en cuanto a investigaciones la primera investigación de la historia de la improvisación oral que fue encargada de hecho por la asociación oral fue en 2014 si no me equivoco a partir de ahí hemos sacado libros sobre metodologías didácticas investigaciones sobre el paso de rito a espectáculo en el que se introducen algunos elementos algunos elementos vinculados a la memoria de las improvisadoras y algunos artículos en prensa como ha comentado Shue que hablan particularmente de cómo ha evolucionado en clave femenina este género yo no puedo añadir mucho porque la verdad que me siento bastante ignorante con este tema sí que puedo hablar más no desde la certeza sino desde el presentimiento pero tengo es decir la cultura de registrar de la que habla Shue igual en el mundo de la virtualarisa en Euskal Herria no la tenemos en Menorca solemos decir que las glosas o los glosats nacen y mueren allí y ya está no hay mucha cultura de enregistrar de grabar sí que las que han sido escritas pues ha sido mucho más fácil hay unos cuadernitos que son los cuadernos de folclore donde sí que se han recuperado glosas antiguas a través también del archivo de imagen y sonido decir obviamente que estamos hablando de autorías todo el rato masculinas porque el borrado histórico por parte de mujeres es brutal podría decir el nombre de tres glosadoras menorquinas a lo largo y podemos decir el nombre porque hay algunas que no tenemos claro ni de dónde nacieron de menorca estamos hablando de 40 kilómetros por 20 y de nueve pueblos ¿no? como que es creo que ya da mucha información ese borrado histórico y bueno un poco es lo que puedo decir a nivel histórico y creo que es un reto que tenemos ahí pendiente Hola es una pregunta para Usoe tú has mencionado que en los años 90 se produce una interacción entre el personalismo y otros movimientos musicales o sea géneros musicales populares han hablado del punk han hablado de y actualmente en la que el hip hop es un es un género musical claramente improvisatorio que guarda muchos paralelismos ¿no? con lo que es la esencia del repentismo tradicional ¿habéis observado algún tipo de interacción? Nosotros normalmente cantamos en un acompañamiento musical se hace a capela tenemos un montón de melodías tradicionales como he dicho pero también se hacen adaptaciones de melodías actuales hemos oído improvisar en melodías de Bob Marley de Rosalía bueno no sé de la peli de Harry Potter Harry Potter Chabela Vargas ya igual ¿no? entonces hay se hacen tantas actuaciones que hay algunas que se acercan más al modelo tradicional ¿no? como se ha venido ¿no? haciendo y luego hay un montón de pruebas que se hacen hay actuaciones literarias ¿no? que hemos hecho donde se toma un libro como un libro de ficción como punto de partida e improvisamos sobre ese libro el otro día me enviaron un cartel de un Bercho Sayo que era Bercho Tune entonces era un Bercho Sayo con Autotune entonces hay pruebas varias pero sí que es verdad que casi bueno todas entendemos que el verso no necesita de nada más entonces se pueden hacer un montón de fusiones de pruebas pero siempre volvemos a ese cuerpo a esa persona que cuenta que dice y a ese diálogo entre personas sobre diferentes temas se experimenta pero siempre tenemos también esa brújula que es vale no tenemos que ir siempre a lo espectacular porque vivimos en un contexto y en un tiempo en donde todo tiene que ser mucho estímulo un montón de información y la bercholariza yo creo que es un poco menos es más no nos hace falta nada más pero no cerramos puertas a probar y a que la gente se han hecho pruebas con el rap bueno hay bercholariz o de ahí o de ahí por ejemplo es un bercholari que también es rapero bueno es que es un poco hay algunas personas que se dedican artísticamente exclusivamente al bercholarismo pero muchas y muchos de nosotras pues o somos escritoras hay guionistas hay artistas músicos entonces van pasando cosas muy muy diversas y todo se registra en la página web es interesante igual berchoa.eus y ahí se pueden ver miles de actuaciones de todo tipo podéis alsear y hay un documental que es la bercholariza que lo podéis buscar en youtube que explica esto en 20 minutos y hay mucha información pues gracias a todos por venir y sí creo que eran dos preguntas ¿no? o eso entendido sí ya tenemos que cerrar si no vienes ahora y lo hablamos a todos pues nada es que recasco gracias 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 aplausos